Este 5 de octubre, 19 horas, por primera vez en Ibarra Marco Barrientos, en un concierto Marco Barrientos Marco Barrientos, con toda su banda, jueves 5 de octubre, 19 horas Coliseo Luis Leoro Franco, adquiere tus entradas en Cooperativa Ecuacréditos Mayores informes al 0969-181-215 Organiza Iglesia Evangélica Génesis San Roque Marco Barrientos, en un concierto Ven, no te quedes fuera Jesucristo, Jesucristo es tu fe